Y con éxito se realizó el lanzamiento del programa de aceleración extracurricular Enlace Escolar. 140 becas de nivelación de estudios entregó la UCN a sus alumnos nuevos. Y bienvenidos a esta edición número 58 de las noticias aquí por las pantallas de Mundo UCN. Y como ya adelantábamos en titulares, comenzamos contándoles que una iniciativa orientada a mejorar el rendimiento académico y la adaptación a la vida universitaria es el programa Enlace Escolar para estudiantes de enseñanza media, el cual lanzó nuestra universidad. Estudiantes de tercer y cuarto medio de establecimientos municipalizados participarán en el programa de aceleración extracurricular Enlace Escolar. Iniciará la Universidad Católica del Norte en su casa central de Antofagasta y sede de Coquimbo. Esta iniciativa forma parte del proyecto Reinventando las Ingenierías de la UCN. Es una manera de acercar la universidad a los colegios de manera temprana para poder ayudarlo a que se adapten en lo que significa, no es cierto, la educación superior. Este es un plan de apoyo para la nivelación de competencias y captación de talentos dirigido a estudiantes que deseen ingresar a estudiar en Ingeniería. Gabriela Cortés, estudiante de cuarto año medio del Liceo Andrés Sabela, es una de las 140 beneficiadas con este programa. De ingresar en un futuro estudiante en Ingeniería, ella sería la primera profesional de su familia. Primero, yo me siento súper emocionada por ser elegida en este proyecto. Se nos abren muchas puertas para la educación universitaria, además de poder, como le dije, crear vínculos con otros estudiantes. Este programa considera impartir asignaturas del primer año de las carreras de Ingeniería, entre ellas Algebra 1 y Cálculo 1. Talleres de fortalecimiento de habilidades socioemocionales, desarrollar destrezas de trabajo grupal e individual asociado al uso de TICs. Y proyectos de ingeniería, con el objetivo de lograr un acercamiento, adaptación e inclusión temprana a la vida universitaria, evitando futuras dificultades como bajo rendimiento académico y deserción. Y en otras informaciones, el primer año de universidad es difícil. Hay que adaptarse a una realidad totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados. La entrega de 140 becas de nivelación de estudios a los nuevos alumnos de la UCN, sin duda será un aliciente para ellos que comienzan su camino académico. Noemí Fernández tiene 18 años y viene desde Tocopilla. Con diferentes sueños que cumplir, Noemí llegó a la UCN, Casa Central, para partir por su meta principal, ser una ingeniera comercial. Ella es una de las 140 beneficiadas con la beca de nivelación académica que la Universidad Católica del Norte entregó a los alumnos de primer año de esta casa de estudios superiores. Para mí me encuentro que fue muy buena, ya que nos ayudará a nosotros, como venimos de diferentes escuelas, a nivelarlo a todos y que tengamos un año, un buen desempeño académico. Ya que el primer año es más difícil y todos queremos que no vaya super bien. El proyecto de nivelación de becas es una iniciativa del Ministerio de Educación, a la cual se postula anualmente. Este año fue publicada por nuestra universidad. 50 becas fueron destinadas a la Casa Central y 90 a la sede Coquimbo. Significa para nosotros un nuevo comienzo en términos de poder volcar nuestra vocación social como institución, en términos de apoyar y aumentar las probabilidades de éxito de nuestros estudiantes en términos de sus sueños, de poder ser profesionales. Me parece super bueno porque nos van a estar apoyando constantemente en la universidad para que estudiemos y nos vaya bien y tengamos éxito académico. Espero que me vaya bien, porque igual sirve calidad que te ayuden con profesor y eso, para estudiar. Y para dar curso a esta iniciativa se realizó la contratación de ocho profesionales de las diferentes áreas, quienes trabajarán en detectar las dificultades de los pecados con el objetivo de ayudarlos en sus necesidades. Nos separamos un instante y ya volvemos con más UCN al día. La UCN tiene convenios de intercambio con 24 universidades en Europa, 15 en Latinoamérica, 10 en América del Norte y una en Asia. Una razón más para ser orgullo regional, prestigio nacional. ¿Sabe de dónde viene su apellido? O quizás tiene la inquietud de averiguar algo más sobre su árbol genealógico, por ejemplo el acta de matrimonio de sus abuelos. Esta última duda la tuvo nuestro ex-rector Misael Camus. De esta anécdota nace el siguiente reporteros. Información perdida o que quizás no sabemos específicamente dónde encontrar. Esto es un problema de muchos. Solución. Encontrada. La UCN, a través de su sede de Coquimbo, específicamente en su parroquia, encontró la forma de dar una respuesta a las personas que están en busca de información de sus antepasados o simplemente de un apellido, a través de la digitalización de un archivo histórico. Nuestro objetivo principal fue, en primer lugar, como universidad, entregar los medios para que el sistema funcionara tanto en la parte de llenado de la base de datos como en la parte de recuperación de información. Pero este sistema tiene como, yo diría, gran complejidad de dedicación el hecho de que tiene que ingresar los datos. Esa responsabilidad nosotros la hemos dejado en la parroquia. Esta herramienta tiene como ventaja facilitar la entrega de información y ser un respaldo protegido de esta misma. El sistema creado se trata de tomar fotos con luz natural a los documentos, dado que estos son muy delicados. Después de este procedimiento se ingresa la fotografía en un índice con los datos relevantes de ella. Así se construye un volumen digital. Con el programa noto que es un paso fuerte a lo que se da a la tecnología de análisis y de búsqueda de personas. Por ejemplo, la gente que ya está en la tercera edad no tiene el acceso a esto, entonces es como algo beneficiario, beneficioso a esas generaciones. Recuerde, si necesita ayuda de este tipo, ingrese al sistema, digitalice su búsqueda y el sistema desplegará todas las conciencias que hayan en el volumen consultado. Como sabe, quizás esta sea su oportunidad para encontrar lo que está buscando. Y para finalizar les contamos que se realizó la ceremonia de investidura de la carrera de kinesiología, que marcó el egreso de los alumnos de su ciclo profesional y su paso al ciclo de internado profesional. Esta transición es representada por el nuevo uniforme que visten de aquí en adelante los futuros kinesiólogos y que los diferencia de sus antiguos compañeros. Ustedes que tengan un excelente día. Nosotros nos vemos en una nueva oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!